Vaya guamazo a Pep Guardiola que en su partido 100 encontró su Waterloo en territorio francés. Sí, es en el Principado de Mónaco donde a final de cuentas pierde la batalla y por vez primeras eliminado como técnico en octavos de final de la Champions League. ¿Quién fuera a pensar que después de un 5 por 3 te quedarías fuera? ¿Quién fuera a pensar que empatando en un global a 6, esos 3 del Mónaco en Inglaterra finalmente marcaron la diferencia? Sí, Manchester City queda apeado del camino, Mónaco avanza y Leicester City la Cenicienta es el único inglés que continúa con vida en la Champions, cuyo sorteo de los cuartos de final ya sin importar países, en cuanto a separación podremos ver tal vez un Barcelona Atlético de Madrid ¿Por qué no? Un Atlético de Madrid de Real Madrid ¿Por qué no? Un Barcelona Real Madrid un Borussia Dortmund, Bayern Múnich, todo puede llegar a pasar Tiempo extra en Sin Censura